La Comisión de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Castellón, presidida por el diputado Vicena Parisi, aprobó en la jornada del martes la concesión de subvenciones a entidades públicas de la provincia de Castellón para la celebración de certámenes agroganaderos y ferias comerciales. El importe total de las colaboraciones asciende a 90.000 euros, repartidos en 47 actuaciones distintas a lo largo de toda la geografía castellonense. De este modo, cerca de 50 municipios y mancomunidades se beneficiarán de estas ayudas que suponen, en algunos casos, el 60% del gasto subvencionable, mientras que en otros el 50%. En su mayoría, estos acontecimientos promueven los productos autóctonos, como el aceite de la Sierra de Espadán, las cerezas de Caudiel o la trufa del Alto Maestradgo, aunque también se ayuda a ferias específicas como la del caballo en cuya o muestras agrícolas y comerciales. Esta iniciativa se enmarca dentro del reiterado compromiso mostrado por el presidente de la Diputación, Javier Moliner, por favorecer el crecimiento socioeconómico de los pueblos de interior en esta legislatura, ya que son los que más lo necesitan y encontrarán siempre en su camino el respaldo de una institución amiga, según manifestó Moliner. A su vez, la Comisión ha dado luz verde al convenio entre la institución provincial y la Asociación Provincial de Mujeres Empresarias de Castellón, para el proyecto Castellón Suma Tradición y Multiplica Aceite, en el que se aportarán 20.000 euros a modo de colaboración. Dicha iniciativa persigue la recuperación del aceite usado en los hogares para la fabricación del ecojabón, la concienciación y educación medioambiental desde la escuela, así como la recuperación de las tradiciones locales. Las poblaciones piloto en donde se desarrolla el proyecto serán Villafames, Castelfort, Cuya, Villanueva de Viver, Valdalba y Fanzara. No obstante, se podrá incorporar a otros municipios.